Me parece urgente, importante y necesario comentarles que, en el marco del paro nacional colombiano, se registran 39 casos de asesinatos por parte de la fuerza pública, 963 detenciones arbitrarias, 548 desapariciones forzadas y 12 casos de violencia sexual. ¡Qué tristeza! ¡Qué indignación tan berraca! ¡Pero es una roya digna! Eso sí, nos negamos a olvidar. Todos nos negamos a olvidar, mamitas. Sus hijos son semillas que están aquí, brotando en nuestros corazones y plasmadas en nuestra memoria. ¡Claro que sí! ¡Exigimos que se respete la vida! ¡Carajo! Mientras tanto, seguiremos bailando y cantando en la calle. ¡Eso! ¿Por qué? ¡Carajo! La generación y la infancia de hoy en día no copias pedo de nada. Porque cuando jugábamos a ser policías y ladrones, nadie quiere ser policía. Oye, pero nadie quiere ser ladrón tampoco. ¡Eso es verdad! Acerrín, acerrán, viva el paro nacional, porque peleamos sin cesar, y aquí estamos pa' luchar. Acerrín, acerrán, cualquier reforma nos va a matar, porque el gobierno no quiere paz, y dialoga con bala y gas. Acerrín, acerrán, guardia indígena aquí está, todos juntos a marchar, porque ahora somos más. Acerrín, acerrán, ni derechos tenemos ya, pedimos pa' no nos dan. Nos gasean y se van, y nos matan y se van, y nos roban y se van, y nos mienten y se van, que pirobo es ese Iván. ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo se respeta, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo!